...que buscará la pena de muerte para Félix Verdejo y esa certificación todavía no ha bajado. Otro detalle que también se mencionó al inicio de la vista es que los familiares de Keisla Rodríguez estaban presentes vía telefónica escuchando lo que pasaba. Y luego de esto, su hermana Berenice hizo una publicación recordándola a casi dos meses de su asesinato. De hecho, vamos a ver, señores, hay un vídeo con una foto y una canción, pero antes yo quiero que usted vea el soul que puso la hermana de... El día de ayer, exacto. Ahí está, Karma, cuando tujo a una persona que no es mala, prepárate para que la vida tejo a ti el doble de lo que tú has hecho. Y fíjate que ella pone allí como unos relojes de arena, exacto. Yo me imagino que lo que debe decir es que el tiempo dará la razón, me imagino yo. El tiempo al tiempo. Exactamente, pero señores, vamos a ver en este otro post donde precisamente hay una canción que aquí... Pues obviamente ese sonó. Vamos a ver ese post y escuchemos bien el mensaje. No están. Esa es una canción que estrenó aquí Marileira en honor a Keisla y en ese post precisamente habla sobre ese motivo